También sabemos que en el torneo de Harrenhal, Benjen escuchó un llamado apasionado para unirse a la guardia por parte de uno de sus miembros. Tal vez eso haya influido un poco en su mente, así que en principio Benjen como hijo menor de los Stark no tiene nada de raro, nadie la verdad lo cuestionó en su momento. Pero lo bien esperado de todo esto no es el hecho en sí de que se haya unido, sino la rapidez con que lo hizo. Ned regresó de la guerra en el 281 después de la conquista y los Stark en este momento quedan reducidos a una familia muy pequeña. Solo quedan Ned, Kat, Rob, el supuesto hijo bastardo de Ned, Jon y Benjen, ya que el padre de ellos, Rickard, había muerto, su hermano Brandon y su hermana Liana también. Todas las tasas de mortalidad infantil de este momento y el hecho de que Benjen renunciara a tener hijos propios, lo veo como algo arriesgado para el futuro de la casa Stark quedarse con tan pocos miembros. Además acababa de terminar una rebelión muy grande en el que era prácticamente el fin de la dinastía Targaryen y Benjen es familiar de Ned, un gran aliado para mantener la nueva y frágil paz del rey, estamos recién terminado la guerra, al menos los primeros años del reinado de Robert.